salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta qué le pasa a tu cuerpo cuando tienes un susto cuando existe un susto en nuestro cuerpo nuestro cuerpo liberan hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina la presión arterial y frecuencia cardíaca aumenta empieza a respirar más rápido incluso nuestro flujo sanguíneo también cambia la sangre en realidad fluye desde nuestro corazón hacia nuestras extremidades lo que le facilita comenzar a lanzar golpes o correr para salvar tu vida esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto